Como es una tradición, aquí están los hombres y mujeres de la Policía de la Provincia de Córdoba, los efectivos de la FPA, el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba representado por los fiscales, que indudablemente es una pieza fundamental en el marco del respeto a la ley, que es nuestra máxima aspiración, que aquí en Carlos Paz, que en todo el Valle de Punilla y en todos los valles de la provincia la gente venga a divertirse, a pasar su temporada de verano, dentro de la ley, como corresponde, y nosotros somos eso fundamentalmente, auxiliares de la justicia en el respeto a la ley. Aquí están los recursos humanos, logísticos y tecnológicos con lo que cuenta la Policía de la Provincia para hacer de este destino que tenga un valor agregado, que es lo que siempre aspiramos, que sea un destino lo más seguro que podamos y que logramos hacer, y en eso estaremos encomiados. Recién usted decía que todo el país conozca lo que significa Córdoba en seguridad. Yo decía que el país ya conoce las obras que ha llevado adelante el señor gobernador, el nuevo puente de la Sota, la nueva circunvaración, la tercera vía de la autopista Córdoba-Carlos Paz, el nuevo puente peatonal y, por supuesto, nuestra aspiración es que también sea reconocido Carlos Paz y nuestros valles como destinos seguros. Por supuesto, sabemos que el país atraviesa un contexto difícil, que hay un flagelo de inseguridad, pero insisto, pondremos todo nuestro empeño y todos nuestros recursos para intentar llevar tranquilidad a quienes nos visitan. Doctor, ¿cómo se trata el turista en la provincia de Córdoba? Nosotros trabajamos para que se lo trate cada vez mejor, porque turista bien tratado es turista que vuelve siempre. Por eso yo he exhortado que además del profesionalismo y el empeño que pone nuestra gente, de la policía de la provincia en materia de seguridad, también tengamos un trato amable, un trato respetuoso con el turista, que indudablemente eso va a contribuir para que sigamos liderando la agenda turística del país. Ministro, ¿cuántos efectivos van a trabajar en este operativo verano? En total, en todo el ámbito de la provincia, que ustedes saben que son todos nuestros valles, que se agregan nuevos destinos, como es el Mar Dancerusa, Mar Chiquita y otros destinos religiosos y demás, más de 4.000 efectivos. ¿Se van a proveer también de móviles? Por supuesto, tenemos la cantidad de recursos logísticos y tecnológicos suficientes para estar a la altura de las circunstancias. Y además tenemos algo que es muy importante, que es la cooperación institucional de otras fuerzas de seguridad, como la FPA y de los intendentes de todos nuestros valles, que todos tienen un área de seguridad ciudadana, que la ponen a disposición de los turistas y articulamos con ellos permanentemente, como lo hacemos acá con Daniel Gómez Gesteire. Ustedes saben que acá administramos, si vale la expresión, un centro de control operativo de videovigilancia que tiene más de 70 domos. Tenemos casi cubierto el 100% de la ciudad de Carlos Paz. Y eso contribuye decididamente porque es altamente disuasivo, preventivo y contribuye para el esclarecimiento de los delitos. ¿Se va a trabajar de alguna manera especial con la unidad judicial? Por supuesto, permanentemente en contacto. Ustedes saben que la policía de la provincia es auxiliar de la justicia, por sobre todas las cosas. Nuestro principal desafío es la prevención, por supuesto, pero cuando ocurra algún hecho, allí somos servidores de la justicia. Intendente, ¿cuánto tiene que ver la seguridad en éxito de una temporada turística? Es fundamental porque esto potencia y asegura el funcionamiento de las economías regionales que hoy se ven favorecidas claramente con el turismo. Esto de llevar a rango de ministerio a lo que era secretaría, que Alfonso hoy está a cargo, seguramente es el concepto que lleva adelante el gobernador Schiaretti con un claro sentido de que el turismo en Villa Carlos Paz, en Córdoba, en toda la provincia, en todos los valles, nos genera puestos de trabajo directos. Así que recibir a cada uno de los turistas que eligen su rato de ocio, su descanso, en un lugar seguro es fundamental. Como dice Alfonso, invita a volver, porque somos cordobeses, porque tratamos bien, porque tenemos calidad y calidez, y las fuerzas de seguridad están a la altura, en la circunstancia, y hay una proximidad directa con los vecinos. Esos vecinos que nos visitan y hacen de Villa Carlos Paz y todo el valle de Puniz a su casa.